El lunes comienzo las audiciones para una nueva versión del Jorobá de París. Ah, vamos todavía con el Jorobá de París. Te quiero. Sí. Yo quiero hacer esa nota. Yo quiero ir a la casa. Con producción de Aymar y a Daniel Macón. La saco a soles. ¿Por qué no viniste a mi casa? Yo no sé por qué no viniste a mi casa. Estaba acá. Carmen. Mi casa, ¿por qué no viniste? Pará, pará, pará. ¿Por qué no viniste vos a mi casa a comer? Porque nunca me invitaste. A convivir, a tener algo en común. Tu mamá me invitaba a cenar. Sexo. Me enseñó a hacer la tortilla española a siete vueltas había que darle. Tu madre, yo siempre estaba con tu madre, pero vos nunca me invitaste. Pero para la próxima voy a ir y vamos a cocinar juntos. ¿Dale? No seas mentirosa. No miento, no miento. Sos una mujer muy difícil. No, 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 voy a ir yo. La siento a soles y yo voy para allá. Te quiero, te mando un beso enorme y gracias por abrir la puerta. Le queremos dar la primicia. Sí, dale, dale. La primicia, porque recién está hablando del Jorobado de París. Pero miren lo que tenemos acá. Esta es la escenografía que nos dejó mostrar en exclusiva para mañanísimas de lo que va a ser el Jorobado de París, que se va a estrenar el año que viene. En abril, más o menos. En una par. Ahí tiene la maqueta. Bueno, gracias, Pepe, por venir. ¡Bravo! ¡Bravo, Pepe! Gracias por esto, gracias. Estás bien, Pepe. Gracias, Soles. Gracias, Soles. De hermosa nota. Quería estar ahí. Quiero un collar, le pedí que mande un collar. Tenés ganas de verlo. Tenés ganas de verlo. Un anillo de la mamá, Ana María Capoy. Yo le pedí un collar. Que decía, ¿de qué hablará la gente que no habla de teatro y de cine y de televisión? No concebía otro tema. Vino un poco de alegría en todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero tenemos que volver al tema.